lección número 6 el amolador del libro john thompson volumen 1 tenemos una lección con cuatro sistemas y cada sistema tiene cuatro compases estamos en un compás de tres cuartos haciendo una vista general nos damos cuenta que va a aparecer un sostenido en clave de sol en el segundo sistema para la mano derecha son figuras que ya hemos reconocido y estudiado mitad con punto de tres tiempos mitad de dos tiempos cuarto o negra de un tiempo vamos a estudiar la clave de fa mano izquierda do cinco con dedo uno es muy importante la digitación do si la sol do si la sol dos veces se repiten los primeros dos compases son idénticos al a los siguientes dos segundo sistema figuras de mitad con punto do si la sol ahora inicia la lección con la indicación mezzo piano tercer sistema piano do si la sol do si la sol es lo mismo que el primer sistema cuarto y último sistema clave de fa si bemol muy importante con el dedo dos si bemol la sol si este si ya no va a ser nada ya no va a ser bemol va a ser sin natural porque ya no está la indicación en comparación con el con el primer compás sol si y do hay indicaciones también creciendo y decreciendo el sonido va a aumentar gradualmente la intensidad va a subir y va a bajar lo mismo en el último sistema sube la intensidad y baja vamos a tocar y a decir las notas en clave de fa para mano izquierda clave de fa mano izquierda 2 5 con dedo 1 vamos a acomodar la mano 2 5 con dedo 1 2 si la sol 2 si la sol segundo sistema 2 de tres tiempos si de tres tiempos la de tres tiempos sol de tres tiempos tercer sistema en piano 2 si la sol 2 si la sol último sistema si bemol con el dedo 2 si bemol de tres tiempos la de tres tiempos sol de dos tiempos si natural y do de tres tiempos vamos a tocar en voz alta tres tiempos pura izquierda tocando y leyendo un 2 3 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 un 2 piano 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nuevamente pura clave de fa, mucho estudio, manos separadas, contando en voz alta por favor y luego contando mentalmente. Mano izquierda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, clave de sol, mano derecha, vamos a estudiarla. Clave derecha, clave de sol, perdón, mano derecha, mi con dedo tres, mitad, sol, re, de tres tiempos. Mi, sol, re, lo mismo, estos dos son los mismos que estos dos. Segundo sistema, mi, sol, re, sol, do, sol, fa sostenido con dedo cuatro, sol, de dos tiempos fa, este fa ya es fa natural, tecla blanca. Continuamos, segundo, tercer sistema, mi, sol, re de tres tiempos, mi, sol, re de tres tiempos. Cuarto sistema, mi, sol, do, fa, mi, re, mi. Pura mano derecha, vamos a tocar y vamos a decir las notas. Iniciamos, mi, sol, re de tres tiempos, mi, sol, re de tres tiempos. Luego, fa sostenido, sol, y luego fa natural. Tercer sistema, mi, en piano, sol, re, mi, sol, re. Cuarto sistema, mi, sol, do, fa, mi, re, mi. Vamos a tocar y contar en voz alta, pura mano derecha, clave de sol. Un, dos, tres, un, dos, tres. 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 1 2 3 1 2 piano 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 mano derecha solita 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 manos juntas contando en voz alta a una velocidad estable 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nuevamente contando en voz alta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Contando mentalmente, haciendo la dinámica, el contraste de mezzo piano y piano. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Gracias por ver el video.